A finales de febrero se abrirá el paso por el nuevo puente sobre el río General, en General Viejo de Pérez Celedón. La estructura tiene un avance a la fecha de un 86%. Luego de la apertura, en tres semanas se seguirá trabajando en otras labores que se puedan ejecutar con tránsito sobre el puente, de tal manera que sea a finales de marzo cuando oficialmente se concluya este proyecto sobre la Ruta Nacional 321. Esta obra responde a la promesa hecha a los habitantes de la zona por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rolfo Méndez Mata, de reemplazar con una estructura que tendrá una vida útil de 50 años, el puente colapsado por la tormenta tropical Ney en el 2017. De esta manera, los problemas recurrentes de los pobladores en época de lluvia, para ir a sus trabajos, citas médicas, al banco, a la escuela, colegio o universidad, dejarán de ser una preocupación por las crecidas del río. Los trabajos que se realizan en este nuevo puente es de 121.5 metros de longitud, tienen un valor de 3.589 millones de colones. La estructura es de cerchas de acero galvanizado, conformada por 27 módulos de ese material, de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ello se colocará una loza de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 metros de ancho y la carpeta asfáltica sobre la loza de concreto, que servirá de superficie de ruedos, será de 5 centímetros de espesor. El puente cuenta con bastiones de concreto reforzado tipo pared, de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho, respectivamente, debido al desnivel que hay entre cada extremo del cauce del río. El paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por la zona, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho, adosada de forma externa a la cercha con barandas peatonales y piso de acero. Por el sitio pasaban unos 4.000 vehículos al día hasta el momento del colapso del antiguo puente. Las comunidades de General Viejo, Los Chiles, El Carmen, Santa Margarita de Rivas y hasta Barrio Sinaí, así como Peñas Blancas y Barrio Los Pinos, entre otros, serán algunas de las beneficiadas de este gran proyecto. Gracias.